Bien chévere, todos tranquilos Y nos amanecemos, sale, vámonos Aquí arrancamos, amigos y amigas Buenas noches Buenas noches, amigos y amigas Y aquí damos inicio el bailando Noche de fiesta Noche de boda Y los invitamos a bailar Buenas noches Buenas noches Y así suena El líder de la cumbia Claro Para ti Vámonos Esto va con mucho cariño Para los amigos que nos siguen A través de las redes sociales Vaya, saludo Anda Con todos mis amigos Ándale, Diego Fuera que suena El líder de la cumbia Real Nueva azteca Y los invitamos a bailar Venga Eso, vamos bailando Amigos de Rancho Nuevo Con todo, con todo Ah, que cosa tan hermosa Vamos cariño Bailando, bailando, bailando Todos a bailar Todos a bailar Muy bien Muy bien, mi raza de San Martín Vamos a bailar Vamos a disfrutar de esta bonita velada A todos mis amigos de aquí de Rancho Nuevo A la raza bonita de las circunvecinas Vamos bailando Y esto es la música de Real Huastica Vámonos Y esto es la música de Vamos bailando Vamos bailando Vamos bailando Venga Mi raza de Rancho Nuevo Bienvenidos Amigos y amigas ¡Vamos! Bien, bien, señores y señores Seguimos avanzando Seguimos con más música en esta noche ¡Ruego a usted que en vivo! Obviamente felicitando A los hoy esposados Jorentino y Susana Deseando la mejor de la mejor Hoy y siempre Que la bendiga ¡Ánimo! Seguimos bailando ¡Con esto! ¡Viva bailando mi raza! ¡Viva bailando! 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 Allá vamos, allá vamos Ah, y producciones Brian Ándale Tocayo Eso Hasta Shequila Venga Y los invitamos a bailar A toda mi recita bonita de aquí de Rancho Nuevo Vengan a divertirse Vamos a estar con todo, por ahí está la barrita improvisada De aquel ladito su cervecita bien fría, bien helada Ahí para Florentino y Susana Que se lo está pasando bien a gusto Desde Huejunta de Reyes, Hidalgo Para todos ustedes Vamos a bailar y disfrutarla Vámonos Suéltamela Semana ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No hay nada más No hay nada más Todos a bailar Todos a bailar Eso Eso Bailando y gozando Sigue bailando Sigue bailando Se invitamos a bailar No lo piense más Si el mal lo piense menos Baila Así que A bailar A gozar Porque el tiempo es oro Se invitando a mi recita Que se acompañe En 20 locales Bienvenidos Vamos a pasar chévere esa noche Y recuerden Río Huasteca en vivo Vámonos Seguimos adelante ¡Eso! ¡Vamos a bailar Mi gente bonita ¡Venga! ¡Eso! ¡Ándale, gallero! ¡Ándale, gallero! ¡Venga bailando! ¡Seguimos empezando! ¡Voy! ¡Ándale, chido! ¡Vaya Gilson, Texas! ¡Ahí nos vemos En Andas de Huastamoros Allá en Querétaro ¡Salud! ¡Sigue bailando mi gente! ¡Sigue disfrutando! Río Huasteca en vivo ¡Vámonos! ¡Seguimos adelante! ¡Vamos a bailar! ¡Eso, Florentino! ¡Seamos lejos de mi tierra Para todos ustedes ¡Un cariño! ¡Suena bonito! ¡Suena bonito! ¡Bonito y sabroso! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Venga! ¡Vamos a bailar! ¡Todos a bailar! ¡Todos a bailar sabroso! ¡Rico! ¡Vamos! ¡Vamos a bailar! ¡Gracias! 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 Vamos a disfrutar de esta bonita velada, esta bonita noche, sanamente por ahí, echando su cervecita bien helada. ¡Vámonos bailando! ¡Con eso! ¡Vamos ahí! ¡Vámonos bailando! 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 Baila que baila, goza que goza Ay, qué bonito, primo Viento, viento Viento, viento, viento Y nos vamos Pero bailando Haciendo una recuperación